Y de aprobarse el proyecto de ley de servicio nacional de gestión de identidad y de datos civiles elaborado por la Comisión de Gobiernos Descentralizados de la Asamblea Nacional, el género y el orden de los apellidos podrá ser escogidos por los ciudadanos para su cédula de identidad. En el documento borrador figuran algunas modificaciones al contenido de la cédula de identidad. Una de ellas es que a los 18 años la persona tendrá la opción de cambiar el ítem sexo por género, iniciativa que se liga al derecho a la identidad sexual de los ecuatorianos. No es una dedicatoria en contra de nadie, es a favor de toda una modernización. Así como abre la posibilidad de que los padres con previo acuerdo decidan el orden de los apellidos de sus hijos. Si una madre soltera tuvo un hijo, el hijo lieve como primer apellido el de la madre. En el nuevo formato no se incluirá el nivel de instrucción. Que tú puedes expulsar a alguien por no tener una educación superior o no. Son modificaciones que desde ya generan reacción en la ciudadanía. Todos los cambios yo pienso que van en mejor de la ciudadanía. Creo que está bien, todos tenemos derecho a respetar cómo estamos. A estos cambios se incluye también la eliminación del estado civil del ciudadano, así como el nombre de los padres materno y paterno desaparecerán. Ha habido estafas de gente que presenta la cédula de identidad y presenta el estado civil o un título que de repente no posee. Siendo así, el documento de identificación quedará de la siguiente manera, con datos como el número de registro, nombres de apellidos, tipo de sangre, género, fecha de expedición y caducidad que será de cinco años. Ivonne Núñez, Gama Noticias.